Hola, en la siguiente serie de vídeos vamos a ver algunas funciones que tiene DaVinci Resolve en donde podemos utilizar Machine Learning y Inteligencia Artificial para poder facilitarnos el trabajo a diario. Acompáñenme. La primera herramienta que vamos a aprender a utilizar es una que nos sirve para la detección de rostros humanos y vamos a ver por qué nos puede servir. Lo primero que tenemos que hacer es ir al modo de media. En media seleccionamos todo nuestro material, hacemos clic derecho y en el menú que nos aparece tenemos que seleccionar Analyze Clips for People y dejamos que DaVinci Resolve comience a analizar todos nuestros vídeos y va a analizar todas las caras que puede reconocer como seres humanos dentro de nuestro material. Esto tarda aproximadamente 30 segundos, un minuto y una vez que ya agrupó todas las caras, como podemos ver acá, nos aparece una lista donde dice Persona 1, Persona 2, Persona 3. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ir poniéndole nombre a estas personas. Por ejemplo, esta Persona 1 le vamos a poner el nombre, tenemos esta Persona 2, también le vamos a poner el nombre y en este caso la Persona 2 y la 3 es la misma persona, pero DaVinci Resolve no logró darse cuenta de que era la misma persona. Entonces tenemos dos opciones. Una es que le digamos a DaVinci Resolve que haga un análisis más exhaustivo y para eso nos vamos a Improve People Grouping Results. Le damos clic y ahí nos pregunta, ¿es la misma persona? y le ponemos que si es la misma persona. Nos pregunta si es la misma persona, si es la misma persona y vamos respondiendo. Ok, y una vez que terminó esa parte, nos vemos que sigue diciendo que son dos personas distintas, pero si nosotros a este le ponemos, le damos el mismo nombre que tiene la persona 2, damos enter y ahí nos pregunta que tienen el mismo nombre, por lo tanto nos gustaría unir a ambas personas y le decimos que sí. Va a tardar un poco y ya nos va a unir a las dos personas. Volvemos a People y en People le volvemos a decir que estas son la misma persona. Entonces tenemos que poner el mismo nombre y nos va a volver a preguntar si queremos unir a estas dos personas porque tienen el mismo nombre. Le decimos que sí. Ok, y ahora tenemos entonces a estos actores que logro reconocer y otro donde dice Other People, que en este Other People pueden ser las mismas tomas de los actores que no logra reconocer quiénes son porque a lo mejor tienen maquillaje o la toma es muy lejana y no nos permite darnos cuenta quién es la persona que aparece en el vídeo. Ok, entonces una vez que terminamos esto nos dirigimos a el modo de edición. Ok, una vez que estamos en el modo de edición, lo que tenemos que hacer es seleccionar uno de nuestros vídeos y nos vamos a donde dice Metadata y en Metadata vamos a hacer clic acá y nos alcanza a ver en esta ventana pero a ustedes les va a aparecer All Groups y nosotros seleccionamos la primera opción que dice Shot and Scene y nos va a cambiar a este modo. Y aquí vemos que nos aparece People, Persona y nos dice en cada toma quién es la persona. Por ejemplo aquí reconoce a dos personas quiénes son las personas que aparecen en nuestra toma. Ok. Muy bien. Ahora para poder ordenarnos lo que nosotros hacemos, nos vamos a Smart Pin hacemos clic derecho y le decimos Add Smart Pin. Y en Smart Pin vamos a poner el nombre de uno de los actores. Ok, tenemos seleccionado al actor con el nombre y esta va a ser la Smart Pin de este actor. Nos vamos a Media Pool Properties y lo cambiamos por Metadata Shot and Scene que es lo que estamos viendo a la derecha que les mostré recién. Nos vamos a Shot and Scene, luego nos vamos a Descripción y en vez de Descripción lo que vamos a hacer nos vamos hasta abajo al final y aparece People. Y entonces le decimos que revise el Metadata de cada uno de los archivos que busque a las personas y la Metadata de Persona lo que tiene que contener es el nombre del actor que ya nosotros creamos. Le damos Crear y ahora cada vez que nosotros utilicemos esta Smart Pin automáticamente nos van a aparecer todas las tomas donde está ese actor o actriz. Y esto lo podemos hacer con cada uno de los actores y nos va a servir para poder tener un mejor orden por si nosotros queremos hacer algún efecto en específico a cierto actor o en cierta escena. Esa es una de las formas en las que podemos utilizar el Machine Learning o la Inteligencia Artificial dentro de DaVinci Resolve. Si les gustó por favor este tip, pónganme un comentario, pregúntenme si les gustaría aprender algo nuevo. Esta es una serie yo creo que de 12 videos por lo que cada semana vamos a ir viendo una utilización de otra función de Machine Learning o Inteligencia Artificial para poder facilitarnos el trabajo en DaVinci Resolve. Por favor suscríbanse al canal y denle un like que nos ayuda a tener más visualización. Muchas gracias. 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 Gracias.